Hola yo soy Jevin y esta es... Ala con todo el foco en la cara Y bueno tenemos visita extra Aaaaaaaa Aaaaaaaa Ay que mareo chaval Oye los atraentes Aaaaaa Aaaaaa ¡Bienestá! ¡Ven, mi amor! ¡Mis papato, tío! ¡Ah! ¡No he trajo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mis papato! ¡Su papato! ¡Pumas el patífico! ¡Se va a intentar el otro! ¡Opeta, no lo tienes que decir! ¡Ahhh! ¡Es que no hay problema! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, lo ponó! ¡Está llenado, mi papá! ¡Ya, lo ven, miren, también está insumida, ya! Vamos a salir rápido ahora, papá ¡Cristina, te toca! no me tiro es algo mas rapido soy yo hola ahhhhhhh ah youtube 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 a ver quién ha tocado ya No quiero tocar agua con esto cojones Ahí está el cameraman F*** you man Toma, toma, toma Dios, no te f*** Mi conversión Toma Comer Gira, gira, gira Que no, que no Que no, que no Que no, que no Puta que no Puta que no Mis zapatos Mis zapatos otra vez Ay Ya no me quedan Ya no me quedan Y hay que mirar a los fuertes Allí está los No, no está No, no está Ahí el fuerte Ay no Una p*** así a todos A mi A mi A mi A mi A mi Mierda La cámara La cámara A mi Música Hey ¡Odeeee! ¡Oye ¡Odeeeeer! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cierra mis zapatos! Ah no, que te voy a decir Es mi zapato Hola, es Converse en el artículo ¿Cómo te va a ir al chaval? ¿Quieres? Otra vez ¿Tienes...? ¿Dónde está? ¿Has hecho la camisa? No, no, hijo, no ¿Eso? ¿Cómo te haya hecho? No, ahora ¿Dale? ¿Cuál es? ¿Qué tal? ¿Otra? ¡Otra! 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 Un mix de grupo Un mix de homo... Donut ¿Tú qué de qué? ¡Para! ¡Para! Parque Trastroles por 12 euros ¡Eeeeh! Ajo agua ¡Haciendo publicidad!